Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en Slack Terra, Slagger Out con ManuCraft Hola, madre mía, le he dado a grabar y no me ha dado tiempo ni a decirle, bueno, ya hemos empezado Chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo capítulo de Slack Terra, Slagger Out Hoy vamos a continuar, de momento no íbamos a la nueva esta semana, ¿verdad? Vamos a mirarlo igualmente, me parece a mí que no Bueno, creo que las hay, creo que ahí, que vamos a la nueva Pero, como yo ya las tengo, no me han aparecido a mí en el aviso y nada de que las hay, ¿vale? Pero sí que las hay en este caso Chicos, hoy tenemos el reto de todas, el challenge de todas las Electroshock, ¿vale? En este caso tenemos la normal, la normal en fusión, la megamor y la malvada Así que chicos, vamos a ver, vamos a abrir el primer cofre, a ver si hoy tenemos suerte Tira, por favor, a ver suerte hoy Que quiero tener, que nos quedan tres, vamos ahí y no terminamos nunca con esto, ¿eh? Tú te puedes creer que esto, que, 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 que esto no puede ser Esto no puede ser, Tina, esto no puede ser Madre mía Bueno, pues lo dicho Esto para acá Y listo 13 segunditos El cofre está abierto Y ahora, ¿cuál vamos a elegir? Te he dejado de ti primera Derecha Va a elegir derecha y nooo Empezamos perdiendo, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada Como siempre No pasa nada Vamos a hacer Vamos a hacer La Henry Boncaver Y después vamos a la cruzada de Jan A abrir el otro cofre, ¿vale? Ok Henry Boncaver Vamos a hacer las 12 peleas Con sus tres cofrecitos Y después El último cofre A ver si A ver si A ver si Es que a lo mejor Por un casual Y si, y si consiguiéramos aquí La mamosa por fin, Tina Ojalá Porque ya es hora, ¿no? Yo creo que ya es La verdad es que sí Yo creo que ya es hora, ¿eh? Después de tantos capítulos Después de tantas y tantas veces Que lo hemos intentado Yo creo que nos lo merecemos Bueno Esto de acá Mira Una de cuatro por aquí Y tenemos Primera lanzada Segunda lanzada Listo ¿Qué has intentado mover? Mira, si hemos ganado Lo primero es fácil Eso siempre ha pasado, ¿vale? 24 segundos igualmente En abrir, ¿eh? O sea que tampoco Hemos tratado demasiado Vamos al siguiente A ver qué pasa De acuerdo Encuentro número 2 De acuerdo Empezamos, chicos Vamos a ello Vamos a ver Si conseguimos Terminar esto Lo antes posible Conseguir La slack Que es nuestra prioridad Me da igual realmente Si tardamos cinco minutos En pasarnos el nivel Me da igual Pero quiero la Quiero la ¿Qué te voy a quitar? Yo te voy a la otina Si es que madre mía La cosa que tiene Bueno Continuamos A ver Esto para acá Eeeh Esta aquí Ok Y tenemos Una y dos Ya está Se acabó Se acabó Hemos ganado O no Igual no Sí, sí, sí Hombre Sí, hombre Sí Sí, sí, mano Sí ¿Por qué me he asombrado? ¿Por qué me pegas? A veces Las mujeres están locas Vamos Si tú no Tú no estás loco Yo no, digo A veces estás locas Tú estás peor Que loca Completamente La mayoría La mayoría El tiempo completo Ya, vale, vale De acuerdo Esto por aquí Hacemos una de cinco Después Vamos a ver No es muy bueno No sé lo que yo Ahora aquí una de cuatro Ok, ok, ok Otra de cuatro por aquí No me las quites Pero yo estoy en mi lado Yo no se las quito ¿Cómo que tú estás? ¡No! Que te vas a montar una de cinco Y yo que no me la quite Te estoy diciendo Para donde me estoy en tu lado Es lo que hay Te estoy diciendo Que no me la quite Y me la quita Que me da cuenta Perdón, perdón Madre mía Y voy yo disparo Lo que me ha dado la gana Pero que haces Que estoy montando una de cinco también También Madre mía Madre mía Madre mía Aquí Nada Venga, esto por aquí Esto por acá Lanzamos esta Vamos a ver Ahí está Otra más Listo Esto por aquí Hacemos otra de cinco Si tiraron me la quitan antes Esta de acá Montamos otra más Y disparito Y aquí se acabó Se acabó No tenemos nada más que hacer Porque ya está todo listo Mira El tiene todo el electroshock ¿Has visto? Vuela Tenía dos normales y dos malvadas Pero Aquí el maestro De ese electroshock ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? Está equivocado Nana Perdiste la pregunta Has perdido los 500 euros Nana ¿Cómo? Es lo que hay Continuamos Venga va Aquí voy a hacer una de cinco Si tira no me la quita La voy a hacer De acuerdo De aquí Por aquí Vamos a ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Perfecto Hacemos otra de cinco Antes de que tira me la quitase De acuerdo Aquí otra de cinco Antes de que tira me la quite Que yo no la quito Que tú me la quitas Vale Aquí podemos hacer Otra de cuatro Si que tira me la quite Mira, mira, mira Tú te puedes creer Mira aquí voy a hacer yo una de cinco Sin que más no me la quites Madre mía Si que tira me la quitas Yo otra de cinco De la misma por debajo Y tú me la has quitado He hecho una doble He hecho una de cinco Y una de cuatro A mí eso me da igual De acuerdo Esto de acá A ver No hace falta que nadie te ponga de mala Cariño Ya lo eres No te tirame la quite Nadie hace falta que te ponga de mala De acuerdo Esto para arriba Este para abajo Si iba a hacerle una bombarde Si iba a hacer nada De acuerdo Venga dale tú Dale, dale Tú que estás lista y tan guapa Tú que eres tanto Vamos Yo te mereces Principio Eh Va Pero el túnel es en tiza Lo disparo todo Y se acabó No, pues mal, mal, mal ¿Cómo que mal, mal, mal? No lo acabas de ver No lo acabas de ver Estábamos estancados Y he salido yo al paso ahí Ah, ah ¿Quién es el crack? ¿Quién es el crack? Dímelo tú Dímelo tú ¿Quién es el crack? ¿Quién es el crack? ¿Quién es el crack? ¿Para vas a abrir esta tú? No, no, no No, no, no Esta la abrirás tú Sí ¿De acuerdo, chicos? Esto por acá Una de tres por acá Otra de tres por aquí Y se acabó 12 segunditos ¿Y cuál abrimos? ¿Cuál vas a abrir, Tina? No, cuál vas a abrir, madre El centro Madre mía Tina ¡Haz la derecha! De verdad Tina No sabes, eh Tina Tina, no sabes, eh Tina No sabes, eh Pero Tina No sabes, eh Pero no sabes, eh Tina Ahí podría haberse Le dico Pero me la has quitado Que está en mi lado Mira, porque yo no tengo lao ¿Sabes? 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 ¿Y si bloqueamos? ¿Y si te ha bloqueado? Te he ido todo el sitio Todo el sitio Eso, eso ¿Sabes? Uh-huh Eso, eso, sitio, eso Eso, eso, sitio Venga Esto por acá Todo el sitio Eso, eso, sitio Déjame ya Pero no te cuento bien Esto de aquí Lanzamos, lanzamos Lanzamiento ¡Pum! Venga, esto por aquí ¡Dá, Manu! No te voy a hacer de cinco Estás de mi lado Porque tú no me dejas hacerla De acuerdo Perfecto Una de cuatro Ahí tenemos otra No me hace falta Podrías Ya no me hace falta más Uno, cero, dos ¿Qué te parece, niña? Me ayuda también ¿Qué te parece, Tina? Me ayuda, Manu ¿Qué te parece Como hablo balleno? Tú no sabes A mi lado balleno Tú no sabes Venga, va Continuemos Venga, me toco, me toco Esto por aquí Esto por acá Listo, nene Listo, nena Ahí está Una de cinco Perfecto ¡Ay! ¡Qué muevo! Se te pone nervioso El dedo Es la mía Perfecto Otro por aquí Otro por aquí No puedo Y va un próximo lanzamiento Mundial Se acabó 28 segunditos ¿Has visto lo bueno que soy? 28 segundos Para que tú veas Cuando estoy en la pista Arraso Arraso Te lo he dicho ya ¿Qué? Que nadie me puede Colegi Os reto todos En el lagir out Cuando pongan el modo online En el de Android Nunca O sea Os retaré Decid a la gente En el lagir out Puedes en los comentarios Que pongan el modo online Ya, hombre Que ha salido ya el 2 Y todavía no lo van a poner Van a hacer a los servidores de este Y todavía no lo van a poner Y que Como si me importase Ok Eh ¿Qué me has quitado una? Yo no te he quitado Nada Atenta Venga Esto de aquí No Este para abajo Ya Pues yo no estoy moviendo esa Pues moverla Porque si Porque se tiene que mover De acuerdo Ay, la he liado Pero bueno Ya, ya, ya Siempre la lias Tira Siempre Siempre En este preciso instante No más Y en otros instantes También la has cagao No te creo En este preciso también Pero en otros También la has cagao Pero si no estoy tocando ahora ¿Y qué? Así que no Ya Que casualidad Oh, como la has liado Como la has liado No Se ha liado sola ¿Vale? Se ha liado sola El autocombo es real De acuerdo Lanzamos esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Tenemos el de 5 Esto lo lanzamos Esto lo lanzamos también Hemos ganado igualmente Un 97 Hemos tardado bastante En conseguirlo, eh Pero claro Unido también A que tú No estás tocando nada Pues normal Es lo más que yo solo Ya sabes Realmente Venga, vamos a los 9 Si tocas la pantalla Sacamos menos puntos O sea, menos Tardamos Hombre, pero si tú estás tocando Pero realmente no tocas ninguna Pues entonces Es cuando me molestas Porque tú Sí Tocas la pantalla La tocas Pero para molestar Yo no molesto Así que Esa no te va a querer ni tú ¿Vale? Mierda Joder, con el autocombo Ya, ya No que tú la has cagado ¿Eh? Que no la he cagado Ya, ya, ya Claro que no Tina Claro que no Venga, esto para acá Este para arriba Y lanzamiento No me toque aquí Que esta parte envía Pero es que yo no puedo mover aquí Ah, ah Qué pena, ¿no? Ay, lo he hecho yo Ay, qué pena, ¿no? Qué penita, Tina Me está mirando con cara de odio Pero que me da igual Que lo sepas que me da igual, ¿eh? Que me da igual Que me da igual, ¿eh? Eh, eh Esto no se toca Que aquí tenemos una de 5 ¿De acuerdo? Ahí tenemos otra más Se acabó Se acabó 1, 0, 6 1, 0, 6 Venga, ya Esto por aquí Y ahora toca abrir el cofre Que lo vas a abrir tú No Sí No, no, no No, no, no Este lo abres tú Venga, va Este cofre lo abres tú, Tina No, no me toca a mí Te toca a ti Yo he abierto dos ¿Y? No, mentira He abierto tres ¿Y? No, no he abierto dos No 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 He abierto el primero Venga, dale Abre Abre, venga Así que ya ¡Ay! ¡Ay! Venga, abre Abre de izquierda Y la caga Y la caga Otra vez Tres veces la cago ya La cago ya tres veces Mira que son cinco cofres ¿Vale? Pues ya la cago tres veces Lleva tres veces cagando la tina De verdad, eh Madre mía Madre mía Este va a tu lado que tú tienes libre Podéis ver si una de cinco ahí Ya la he visto Pero tarde Sí, pero la he visto cuando te da la gana Exactamente De acuerdo Una de cuatro por aquí ¡Eh! No Esa es mi parte Esa es mi parte Anda ya, vete por ahí Estaba haciendo una de cinco Encima te quejas Te quejarás Ahora que hago yo una de cinco Otra cinco por aquí Esa es mi parte, ahora que Hombre, si ustedes meten mi parte Ya no me puedo meter la tuya Anda y que te den, hombre Venga, esto por acá Lanzamiento De acuerdo Otra vez por aquí Lanzamiento Esta por acá Y se acabó, eh Esto se acabó Cero de cuatro y cinco Con premio Venga ya Ok Gracias a mí Estamos superando los niveles Ay, le he dado la tienda sin querer Le he dado la tienda sin querer Le he dado la tienda sin querer Sí Es culpable Sí Eres muy culpable, Tina No que tú Y tu dedo la ha dado Y tu dedo es el culpable No, yo soy la culpable Venga, vamos al número doce Ok Pasamos por aquí Esto es mío Le damos a esto Una de cuatro Podría hacer otra de cuatro aquí Pero ya no Pero ahora se puede hacer una de cinco Siempre y cuando tú no la lies Había que hacerlo así No, no, no Ah, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, después ves el vídeo ¿Qué? Después ves el vídeo Venga, esto por acá Ya me la está quitando ¿Ves? Sí que me la quita Estoy en mi lado Estoy en mi lado Sí que me la quita, eh Sí que estoy en mi lado Sí que Sí que me la quita, tío Vale, esto por abajo Vamos allá Perfecto Perfecto Esto por acá Y... Ay, qué poco le queda Qué poquito le queda Mierda Que tengo aquí primero una de cinco Vamos Vamos Ahí va Perfecto Lo he dado yo, eh Oh, vaya Le has dado tú Le has dado tú a un botón Sí Vaya 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 por... Vaya por diosito Vaya por diosito Vaya, pues lanzamos todo Que con que una llegue Ya está todo listo Perfecto 1,24 Porque has estado tocando tú ¿Cuánto? Vente, eh Un poquito, nada más ¿Un poquito, eh? Un poquito 1,04 1,24 Porque has estado tocando tú Obviamente De acuerdo Venga, vamos al siguiente Y... Venga, venga, venga Ah, ah, ah Ah, 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 ah Okay Ok Esto por aquí Este por aquí Que me lo estás quitando Este por acá ¿Yo puedo tocar? No No Pero que haces una de tres Si veis una de cuatro ¿Qué es lo que hay? Porque me dueno es nervioso Más nervioso No voy a dar por aquí y tenemos es apuntito de mi vida esto para que es que es que no voy a tocar bien es que no voy a tocar bien es que no vea todavía es que me fue el de o es que fue el de o que quiere que haga después el de o pega esto para cada día de por favor y ellos no están viendo la pantalla no están viendo lo que está haciendo que me está boicoteando venga 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 y éste creo que es el último lanzamiento ya se acabó porque está tocando 13 ya 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 porque porque encima encima tocado mal de acuerdo vamos al último combate no sé cómo se llama lo de que te parece cuando ya estaba abierta la pantalla como cuando ya se había puesto el combate y he mirado para arriba como cuando ya he puesto el combate para la pantalla tú me has preguntado y he contestado en menos de dos segundos que no me digas han tardado más dos segundos tardar con estarte que te crees muy lista te crees muy guay que te crees muy listo te crees muy guay pues no lo eres tampoco venga doble lanzamiento pero no gracias a ti no ni nada así yo trabajo en equipo no gracias a ti que hace hay venga va a ese abertú el eso bueno va vamos por el cofre chicos bueno espérate que esto es de 3 esto es de 3 con 3 vale ok de acuerdo madre mía ponte segunditos podríamos bajar a 10 pero no no lo hemos hecho Martina pues abre no te toca a ti venga abre venga abre derecha no esa es la izquierda tío has fallado Maru pero todavía queda un cofre para abrir que lo vas a abrir tú no lo vas a abrir tú no no este lo vas a abrir tú si 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 esto no lo vas a abrir tú Tina esto no lo vas a abrir tú no lo vas a abrir tú no lo vas a abrir tú pero que este lo vas a abrir tú este lo vas a abrir tú este lo vas a abrir tú venga va nueve segundos en abrirlo venga va dale Tina dale ay ay aaaah pero si ha visto que estaba en la izquierda porque no lo ha dado a la izquierda Tina madre mía chicos un día más es que es que esto esto es impresionante esto es impresionante amazing un día más sin llevarnos ni una sola y asquerosa vamos a creo que no nos hemos llevado ninguno en dos meses por lo menos si es que es brutal todo esto tío bueno sea como sea seguiremos subiendo Sluggerout 1 y Sluggerout 2 también tendré que ir mirándolo porque probablemente ya lo hayan actualizado y tendré que ir mirar más cosillas y además también está lo de la tienda y demás y no hemos seguido con todo eso que igualmente chicos como ha habido lo de pokémon luna ya se han enterado que subió pokémon luna al canal verdad yo creo que ha habido gente que se ha enterado que ya subió pokémon luna al canal no yo creo que no jajaja no no como me he tirado toda la semana anterior con pokémon luna pues he subido menos en Sluggerout pero a partir de ahora volvemos otra vez a traerlo vale así que chicos he esperado un montón de este vídeo si así pueden pulsar el like favoritos y un besito y hasta luego bye adiós adiós